Y sí, en el infierno socialista estábamos sin servicio eléctrico hasta hace nada, han sido unos días complicados en ese tema, porque todo cuaja, no solo es las fallas increíbles por todo lo que el socialismo ha destruido, sino es que se destruyó en todos los niveles, en cada uno de los pedazos. Entonces, lo que pudiese ser normal a nivel nacional, que son las restricciones de servicio eléctrico, y decimos normal porque ya se ha hecho costumbre, debido a que el gobierno abandonó el sistema de distribución y tenemos problemas grandes con el sistema de generación, no estamos generando a través de nuestras plantas de termoeléctrica, estamos dependiendo de exclusividad del poder del Guri y de un Guri también reducido. No estamos utilizando tampoco, se le dio continuidad y también hay abandono en el resto de nuestro sistema hidroeléctrico. Las fantasías estúpidas de las cuales se gastaron millones de dólares colocando esquemas de generación eólica, por supuesto, en el abandono. Esa es la realidad de lo que va quedando Venezuela. Entonces, cuando llegamos ya al hecho más local, ya a la distribución del sistema eléctrico en el país, nos encontramos con que está ese punto adicional. Los transformadores estallan, los sistemas de distribución locales, vecinales, no funcionan, por supuesto, no hay repuestos, no hay capacidad de reparación pronta. Bueno, casi que se puede decir que tuvimos suerte en esta oportunidad. Sí, ciertamente, profesor, el país está muy golpeado y vamos a visualizar eso desde un punto de vista grande y en sus estructuras. La sociedad venezolana, como cualquier sociedad a nivel mundial, depende de lo que sus élites dirigentes vayan enfocando hacia ella. Si sus élites dirigentes lo que se empeñan es en subir a la basura, la basura es lo que sube. Entonces, para ese punto adicional nos trajo mucho aquí a esta realidad, donde se encuentran todo este festival de caricaturas ridículas en representación de Venezuela, tanto en la estructura de gobierno como en la estructura de oposición. Cuando uno las toma de frente y las sopesa y busca en ellas capacidad intelectual, capacidad política, acción de gobierno, uno sabe que lo que hay allí es simplemente basura. No importa si están vestidos de rojo, azul, amarillo, no importa, blanco, eso es basura. Políticamente hablando, es basura. Basura más criminal, basura más delincuencial, simplemente es lo mismo, basura. Y es basura socialista. Entonces, la dirigencia nacional durante muchos años permitió que eso fuese llegando a las acciones de gobierno y a las acciones generales de dirigencia social del país. El proceso revolucionario ha puesto un plus adicional a cada una de estas cosas, que es hacer que la gente, el común de la sociedad, vaya perdiendo hasta esa conexión. Y ya lo que queda es un solo grupo, que es lo que le basta, es lo suficientemente manejable para poder satisfacer esa fachada política. El resto de la sociedad no es que miró hacia otro lado, sino simplemente comenzó un proceso de anarquización misma, de no creer, en no identificar, en no buscar puntos positivos, en encontrar cada uno de los espacios de lo que sucede un cero en oportunidades para la reconstrucción, empezando por el primer hecho, para la retoma del suelo. Entonces, eso es parte de los grandes logros que ha ido haciendo toda la estructura socialista durante todos estos años con la población venezolana, adentro o afuera. Entonces, es mucho del venezolano que está afuera, que no tiene peso político, que no busca la interacción política, que en algún momento sueña con recuperar a Venezuela, también encuentra esa orfandad en cuanto a su dirección, motivo y acción. Encuentra muchas veces y dice, no, nosotros hicimos, marchamos, votamos, mandamos plata para la estructura política. Bueno, lo que hiciste fue reforzar la estructura política que hace posible que hoy vivamos todavía en este ridículo y se esté vistiendo de nuevo democracia esta desgracia. El asunto de muchos venezolanos, como usted señala, que hoy están en el exterior y son socialistas, es porque básicamente no tienen ni la más miserable idea de lo que es eso. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de nuestra sociedad, a nivel global y en Latinoamérica tenemos un plus, y en Venezuela un plus muy alto, no tienen ni la más mísera necesidad. Fíjense que eso es lo más impresionante, la necesidad de entender el problema por el cual sufren. No, el sufrimiento se lo lleva por el medio y después la banalidad los arropa. Entonces, como no tienen la necesidad de entenderlo, no entienden el trasfondo político de cada una de las acciones y se refugiaban como mucho de lo que nos sucedió aquí en Venezuela con el cuento de decir, oh chicos, yo no me meto en política, si yo no trabajo, no como. Y uno los agarraba y le decía, imbécil, la política se meterá en tu vida. Y por supuesto, la vida se la destruyó la política. Entonces, cada una de nuestras sociedades, mucho venezolano que yo, no está consciente de que es el socialismo. Y es muy fácil simplemente explicarle la realidad a cada ciudadano del mundo. Es tan sencillo como preguntarle, ¿tú crees en la propiedad privada? ¿Crees en el derecho de que lo que es tuyo se lo puedas dejar a tus hijos o a quien te dé la gana? ¿Tú crees en la necesidad de la identidad de nación, de país? ¿Tú crees en la libertad del individuo? Bienvenido a la derecha, porque no eres socialista, pedazo de pendejo. Y entonces ahí la gente empieza a reaccionar. Pero llegarle a cada ciudadano a explicarle esa realidad es realmente complicado. Y tiene que empezar a entender cómo el discurso que siempre ha amado va en contra de los principios valores, o simplemente lo que quiera para su vida. Entonces, la gran realidad de todo lo que estamos viviendo nace por la increíble apatía a entender la realidad. Si no quieres entender la realidad, si no entiendes lo que te rodea, si no entiendes la cantidad de cosas que te hacen daño como individuo, por lo tanto, a tu familia, sociedad y nación, y la base de eso es política, entonces la gente se queda huérfana, entra en un proceso de anarquismo social, de no propender, y eso simplemente beneficia a la estructura que tiene la capacidad para organizar el pequeño búltiplo que le puede dar la legitimidad o la acción de gobierno. Y eso es lo que está sucediendo a la perfección. Y seguirá sucediendo hasta que la sociedad que despertó deje de comportarse como veletas y aprenda así a mirar hacia otro lado. Fíjate que se hunde en un pozo. Se hunde en un pozo muy grande, profe. Y ahí hay una oportunidad que es importante que la gente lo entienda, que es lo que sucedió esta semana en Brasil. Bueno, vamos a ver, porque Brasil es Latinoamérica también, y por más que existe una increíble desconexión, sobre todo en la zona Caribe, con respecto a ese increíble país que es Brasil, sería muy bueno que por fin las naciones, sobre todo los pueblos, los ciudadanos, empiecen a mirar este increíble fenómeno que está sucediendo en Brasil. Esta semana todo se conjugó, ¿no? Entonces, el partido político de Bolsonaro, los partidos políticos conservadores, los partidos vinculados a la derecha, generaron lo que se conoce como el CIPAC, un encuentro de movimientos conservadores a los que asistieron distintos representantes a nivel mundial. El CIPAC tuvo un éxito increíble. Y de allí se demostró capacidad, engranaje, mensaje, muy concreto en esas áreas y en ese concepto político claro y definido. Junto a eso también teníamos un aniversario del hecho del criminal socialista que intentó asesinar a Bolsonaro en plena campaña electoral. El hombre que le clavó una puñalada a Bolsonaro en plena campaña electoral y hecho por el cual Bolsonaro ha tenido que ser hospitalizado, ya creo que entre las oportunidades posterior a ese hecho, por complicaciones de ese ataque criminal. También era la semana de la independencia de Brasil, de el nacimiento propio de Brasil. Y junto con eso, Bolsonaro hizo un llamado a la población a la calle a mandar un mensaje claro al aparato político-judicial que quiere destruir el avance que se ha conseguido durante los años del gobierno de Bolsonaro. Y eso viene, es muy importante, más allá de las increíbles imágenes de la movilización, en cada uno de los puntos principales donde tiene que ver movimiento político Brasil. Brasil ya se desbordó, Sao Paulo se desbordó, Río se desbordó. Entonces, hay un mensaje claro frente a la manipulación que se quiere hacer a través del proceso de sistema de justicia brasileño que quiere venir a censurar a todo el que ve buscando un Brasil más conservador en lo político, un Brasil que mantenga sus libertades y un Brasil orgulloso de ser Brasil. Entonces, todo ese marco quiere ser destruido, todo ese movimiento, toda esa acción quiere ser destruida por el sistema judicial, por la más alta estructura del sistema judicial brasileño. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta por algo que constantemente insisto yo. Si el proceso revolucionario estuvo, penetró, el proceso revolucionario busca el acondicionamiento de la ciudad, sobre todo a través de los esquemas comunicacionales, que es lo que más académico, y en cuanto logra penetrar, busca el aparato de justicia, aún antes del mismo aparato de gobierno. Consiguen y allí es eso. Van manipulando la acción del gobierno hasta lo máximo, hasta intentar desbancarlo, hasta intentar destruir la ruta democrática u obligar al que está ejerciendo los cambios de la nación a simplemente poner a un lado la ruta democrática para salvar a su nación. Por eso es importante entender eso. Cuando un proceso revolucionario entra en el poder, juzgar a la democracia puede costarle al país hasta su integridad como nación.